Se dice que las mujeres de Loja son las más bellas del Ecuador. Por ello, te invitamos a la elección y coronación de la Reina de Loja en España 2016, un desfile de las chicas más bellas de Loja en España, pero solo una se llevará la corona. Este 12 de noviembre a las 6 de la tarde, en Sala Fiesta Macumba, calle Fernando Díaz de Mendoza, número 54, una presentación de la Asociación Reina de Loja en España, patentada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Oficina Española de Patentes y Marcas.